y ustedes como comediantes también y como personas que los actores que han sido entrenados en lo que es la improvisación ustedes recibieron este libreto que en verdad no era ni ni un libreto había mucha improvisación eso fue un reto para ustedes o fue como un momento para jugar a mí me encantó poder tener tener la libertad gracias fernanda la libertad de poder irte desde aquí para mí para mí el proceso bien especial porque entonces lo que yo lo he hecho antes que tú escribes un libreto pero también lo improvisa y lo sigues preparando hasta que quede en su versión más chistosa yo creo que ellos no pensaban que realmente o sea que íbamos a improvisar tanto también porque realmente había un guión y que a la hora del momento yo creo por la química de entre todos se prestó para eso entonces fue mucho más fácil mi personaje realmente empezó a ser otro personaje completamente diferente y termina siendo fernanda de hecho y crece realmente nace en el set la verdad tenía miedo cuando fuimos a Slamdance dije ay no qué pena no quiero ver la película no quiero ver la película con todo el mundo no la habían visto hasta Slamdance no habíamos visto la versión final y ya todo el mundo dice como que wow eso es buenísimo no la verdad cuando dijeron pasen los actores todos aquí estamos yo te lo juro no pensaban oír pero ya convencionó que los quieren entrevistar para tal 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 yo sea estará buena porque si voy a ir no la verdad una sorpresa t radio v radio in tv radio in tv